La jornada se trata del encuentro de bibliotecarios escolares de la región 1. Es la primera jornada que se hace y lo que intentamos es trabajar sobre la dinamización de las bibliotecas. Encontrarnos para debatir temas que nos comprometen en el día a día de las bibliotecas escolares, temas de bibliotecas y bibliotecarios, no solamente, y los ambientes que se generan dentro de la biblioteca. Es para que los bibliotecarios vayan actualizándose de nuevas propuestas que hay, que quizás cuando nosotros estudiamos en los institutos no había. Es como que siempre se va renovando todo lo que está relacionado a la información y a la actividad de las bibliotecas. Un gran desafío, de ahí el nombre de la jornada, que es Bibliotecas Enredadas, porque se tiende a pensar que las bibliotecas en este nuevo paradigma tienden a desaparecer, cuando es al contrario. En realidad lo que cambian son los soportes, pero la información sigue fluyendo de la misma manera. Es importante decir que en el CENDI también, o sea, hay bibliotecarios referentes, son alrededor de 50 que están distribuidos en toda la provincia, en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, y cada uno a su tiempo y según su cronograma, en su localidad van organizando distintos encuentros. En el día de hoy esperamos alrededor de 150 bibliotecarios, y bueno, después está todo el equipo del nivel central del CENDI acompañándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!